Mi padre, mi hermano, mis sobrinas, mi hermano que estáis acá, lo que es el Señor, pues bueno, la familia pues, está pasando un tiempo de bebidas y de cosas que yo sé que vosotros lo has dicho aquí, y me está orando, lo que es el Señor, no me voy a adelantar las palabras que luego ha dicho mi Padre, así que lo dejo en el aire, pero claro, quiero resaltar a nuestro Pastor, juntamente con Diego, que también es mi hermano y amigo, gloria al Señor, y que le decimos hermanos que es, pues tomo amigo, tomo amigo, porque hay amigos, hay hermanos que no son amigos, gloria al Señor, gloria al Señor, pero hay hermanos que también son amigos, y entre ellos que vamos a resaltar a Noel y a Diego y a todos los hermanos que están ahí, que Dios los bendiga mucho. Y estos hermanos se interesaban por lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo en mi familia, y creen hermanos que, que bueno es, que bueno es, hacer bien a Dios. Mira, no es nada mejor, no es nada mejor, que cuando una situación está difícil en una familia, que los hermanos acerquen, o fíjate que es esto, simplemente como una llamadita hermano, ¿cuánto viene a Dios a la familia? Vamos a usar hermanos, como cristianos y como iglesia, vamos a usar la misericordia. El compañerismo y el amor. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Qué significo ser menos que con mi familia se ha levantado un poco de gente acá, se ha levantado un poco de viento, pero hermanos, ahora me parece que Dios ha pasado un poquito, que también tiene un poquito de descanso, que hace cuatro días que no hemos visto la noticia buena, no he tenido por menos que bajar aquí a la taberina hermanos, a ver a mis padres, y llamar, esa misma día que vine, llamar a Manuel y a decir Manuel, el sábado quiero estar con vosotros, con la iglesia del Señor. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Glorio a Jesús! ¡Glorio a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Y lo que quieras que hagan contigo, ¿nos ha tirado? Vamos a tirarnos de oro, nos ha tirado mientras tanto, y nosotros no hacemos nada, ¿cómo vamos a recoger los caraceros? lo dio el Señor lo dio el Señor es para lo que entere esa hermana para lo que entere que una hermana está pasando una situación difícil para que sea no le importe no pregunte pero así viene ahí consuelta a la hermana está con tu hermana conséltala y desde años que Dios se canaleña y igual también hermano cuando hay que que esté pasando por una prueba por una tribulación que tú sabes que no está la cama en la iglesia no te fuese a la cama porque debes ver con la fecha de tu casa que te ocurre que tú no puedes estar disparado que tú eres un hombre en la calle que tienes que seguir adelante porque Dios está contigo que Dios bendiga a nosotros los buenos consejeros y las buenas consejeras que Dios bendiga al pueblo del Señor que Dios bendiga desde ahora que ahora bien no me lo ve Dios más más y justo para poder hermanos aconsejar administrar las cosas de Dios en el nombre de Jesús bueno hace un tiempo no sé si si me recordarán el mismo coleguese de Palomegas hace un tiempo un par de años creo que hace que la verdad es que vino con un montón de magos pusieron aquí la batería los hombres y todo vino con un montón de jóvenes casi todos sorteros la pena que lo deje aquí tapar y y la verdad pues ya lo hacemos lo dijo el pastor estaba Dios lo gastó recuerda hermanos mira el doctor no suelo recordar las palabras pero la palabra que trajo hermanos la recuerdo habría de un pan grande ¿me acuerdas de vos? y aquel momento hermanos la iglesia necesitaba esa palabra porque hablaba del compañerismo de la amistad de la unión de familia y hermanos gloria al señor hermanos no hay que recorrer la vida del señor Dios me acuerda de las conmiernas y me acuerda sin vidas todos los dedos con la iglesia toda aquella que broma en la mano de Dios hermanos nosotros somos de una naturaleza especial la cual Dios que trae el mismo malo que le han quemado con los cartones y las palabras del señor dice no es una criatura somos en Cristo presionado santo nuestro señor eso no lo hace nosotros no tiene que estar en el barco Dios me acuerda el mejor que la iglesia y nada de eso que tiene que estar el compañerismo que era fuera del barco de los cartones y le acuerda hermanos que cuando terminemos ahí fue lo mejor recuerdo que salimos un poquito fuera y cuando entremos hermanos a hacer un banquete de la cuesta que la semana va a haber puesto con mucho amor y con mucho cariño que Dios bendiga que se va a tu casa que Dios bendiga que tienes esta junta y los siguen diciendo que Dios me dice bueno yo me quiero ir a mucho porque vienen hermanos en la carne y en el señor y vienen también mis sobrinas que me ha dicho Manuel que es como pastor que ha sido durante mucho tiempo lo conoce mejor que yo porque yo como familia pero no como como asistente a la iglesia y todo eso la verdad es que no sé los dones que ellos tienen me lo imagino porque vivimos en la misma casa y todo eso gloria al señor pero si es una cosa hermanos que son hombres de bendición y son mujeres de bendición ¿cuánto podemos decir gloria a Dios? gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya dile a la hermana que tienes al lado y dile hoy y yo no lo vamos a decir hoy Dios hoy perdón hoy perdón y yo no lo vamos a decir vaya a mi bebé ya va a todos que vosotros nosotras manos que vosotros levantes la mano y tú 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 todo lo que tú tienes preparado todo lo que tú tienes preparado para vivir para mí me acuerdo de ello lo pongo y todas las decisiones y todas las decisiones y adentivo el voto del señor que nadie se distraiga esto es un culo para mí esto es un culo para el santo hoy es un día especial hoy es un culo para el santo de ayer bendito el santo de ayer mira el santo el santo el santo de ayer lo batieron a los que no en el pasado hoy quiero vivir en el presente y quiero estar a los que Dios me bendiga de una manera especial en el globo del señor gloria a Jesús gloria a Jesús gloria a Jesús vamos a dejarnos con una publicación por aquí gloria a el señor que no está dando un momento lo que lo que lo que